Aniceto Camalcoco, ambientalista de Playa del Carmen, señala que en torno al proyecto del Dragon Mar, que está previsto e inicie su construcción en este 2013, es necesario que sean presentados a la comunidad los pormenores del proyecto, pues es mínima la información que se tiene al respecto. El ambientalista expresó que es urgente para la previvencia de los destinos, el terminar con las prácticas depredadoras y corruptas de aprobar proyectos sin previo estudio de los beneficios y perjuicios reales que pudiera representar. Señaló que todo desarrollo y todo tipo de inversión que llegue al país, en especial al Estado, antes de llevarlos a cabo hay que tomar en cuenta los siguientes factores y en el presente orden. El cuidado del medio ambiente, no deteriorar o afectar a los comerciantes establecidos en el Estado, la transparencia del proyecto y una clara visión de sus ventajas y desventajas. Los inversionistas y las autoridades en turno, dijo el entrevistado, deben contemplar las afectaciones a la zona marítima, a la zona terrestre, a los sistemas hidrológicos subterráneos, a la flora y a la fauna, así como su impacto en la economía local. Este último aspecto, manifestó el ambientalista, es un tema que deben valorar las cámaras locales. Creo que esto es práctica que se ha manejado durante muchos años, de la corrupción, de la impunidad, que primero pagan por construir, como dice el dicho que ellos siempre manejan, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y yo creo que en este caso no se debe desarrollar y no se debe permitir desarrollar algo que a futuro, como ha sucedido en otras cosas, a medio construir, empiezan los problemas, se paran y aparecen los ambientalistas como malos. Entonces yo creo que aquí no se puede iniciar nada, hasta no estar debidamente informado de qué es lo que va a pasar antes de iniciar, porque ese es el estilo que se ha manejado. Primero inician como vayan. Finalmente, Niceto Camal se congratuló de la función que tienen las asociaciones civiles en el país, y cuyo papel e insistencia logra frenar las confabulaciones entre desarrolladores y autoridades, en donde los beneficios, dijo, son individuales, mientras que los perjuicios son comunes a toda la sociedad. Informo para Notivision, José María Tinoco. Notivision, José María Tinoco.